qué oferta más glamuros a la que te acaba de desaprovechar que no es saber qué está haciendo te dije que si el día la verdad que usted no la había arrancado sino que la tenía en la bolsa y sólo la puso le dijo yo le laudo a los ojos tus sueños frustrados de decir si siempre se supo no si te preguntamos ahorita chepe a puja arrancar con los dientes o ya la andaba en la bolsa alguien le mandó la caja de corona fue ajá que la mandó conmigo no de nada fue que era la caja de cervezas que por si vos decía de que de que sí que si vos habías arrancado ya andaba la moneda en la bolsa y vos dijiste sí dijiste yo la andaba y yo me la metí aquí después no importa más dijiste de que vos te habías metido la moneda aquí y que sólo había hecho y todavía sacado dijiste a mí dame yo te soy más de vigiar no me daba a creer y yo que no puedo morder así en frente y yo para morder algo así bastante de los coronados ya es donde la blanca de la blanca yo pensé que esos palos eran de la blanca si es que lo tienen de la blanca así están los manguitos pero quiero ver si es de la blanca o es del otro era probar lo que me lo acabara pero miren el pejito que le corto después de como que me voy a estar esperando demelo pues viene a la risa de allá ah si va a tener la teta aquí está aquí tenemos la gripe faltan horas al día que bajó a pepino vamos a darle a comer para ver vamos a jugar entonces sale con mango y vengase vamos a darle la bienvenida a la chucha otra vez a diversión a un integrante más a un integrante más para ustedes que lo estaban pidiendo ya ella ya cumplió un mes y ya mucho descanso ya demasiado ya porque no se lo celebramos porque no le hacemos una fiesta sorpresa una sesión de fotos con el número uno al que sea de pañales así para que le quede de recuerdo ahí no tiene que ser una cunita o un cochecito algo así si este es un mensaje está mandado por aquí vaya escúchenlo un regalo como canal pues algo así digo yo vaya a escuchar aquí padrino ah aquí a Mickey Borja y Wendy Borja ya viene mi cumpleaños que me van a dar ah como a los cuando sea su cumpleaños como canal de verdad tenemos que preparar algo a la jefa niños oigan prepárense porque vamos a hacerle algo inolvidable es que esta imagen se conforma con un dulce que le regalamos entre todos un viaje a México quiere si no ajá vayan niños vamos a ver le va a presionar le vamos a hablar porque está ahí así va a ser su sorpresa ajá no te podemos decir si te vamos a dar viaje a México o para México lo quieres o para otro lado te podemos mandar a Honduras no y porque dicen a Honduras cuando se refieran al al de Cancelero ajá hemma de veras de veras quiero ir al New York quiero ir al New York mucho tú a México quiere ir vamos dije como que tuviéramos vis Y allí nosotros nosotros encantadísimo ahí viene una linda suscriptora ahí viene una linda suscriptora a visitarnos dios la cindy si a eso amor no voy a separar acá para que me gustó vaya si quieres a protegemos para allá para enfocarla bien vaya el juego consiste darle imagen el juego consiste en que vos vas a tener las manos atrás y vas a apelar el guineo solo sin las manos es idea de tu sacrosantro marido así es que por primera vez vaya pero usted porque ya sabemos la más considera bajar el mango lo tienes que apelar primero bien para esto sin cada cara y después te lo tienes que comer vaya y va sin las manos vas a empezar a chacachacha y te lo tienes que comer pero primero tienes que pelar o es lo que te vayas pelando te y por qué no mejor lo hace mickey y graba usted este pedacito no más porque me quiere para ganar no es que lo de la marcha yo sé que chepe gana siempre no el de la marcha yo sé que siempre gana es que se cree que todo es pisto en esta vida trabaja hija charriata mira como nosotros vaya entonces no pidas premio que estamos haciendo 40 dólares por reto pide en este este parece famoso que por publicidad cobra yo quiero hacer yo quiero hacer este con con la isa la caro la marleni la erica si se deja también mi mami ya lo mencioné no y mi mami estamos ayudando pero el de las cajas en el maletín por eso el de la cerámica no incluyó la llanin desgraciada no un fin de semana lo puedes hacer que participa ya también pero podemos hacer un fin de semana para todos los humanos para la muerte porque la hizo también fin de semana por eso hay para acoplarlo a la vida de todo mamita que de gana y la hora está más fresca a la ala a la dona no a la caro no y aparte y aparte cuando ya se caiga tal vez no muera y delante que le bajé el azúcar sí con que aquel día el sustito que le había bajado el azúcar vea ya es el día que le tiró la papa y la isa sudaba mamito y medio sustito si es que lo estaba guardando vaya a poner dice que le vaya bien suerte no le dije pues te acuerdo con otros tramposos de centro le dije yo pero lo voy a ir a lavar yo lo había lavado todos están lavados no dice el sol nada ay oye el delicado el finísimo eso es la gente de ciudad versus la gente del campo la gente charralera es la gente de ciudad la gente millonaria frente a nosotros los charraleritos no 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 lo que pasa es que el higiénico o sea es lo que no lo que pasa es que el higiénico lo que pasa es el lobo es el lobo le vamos a criticar más otra vez mira eso ahí abajo a la fuerza quieren que nos casemos ah sí, ah sí, ahí se lo dice ah que dicen que ustedes tocan bonita pareja que dicen que porque no son los padrinos ustedes del niño ah, 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 ah a los padrinos le dije yo por ahí ya me gustó oí, oí, chepe, sí, chepe gente, yo respeto relaciones ajenas él se enamoró primero de ella No, 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 él tiene que ser hombre de una sola mujer, ella tiene que amarse, respetarse, ¿Qué andas estás casando? Yo eso no la debo hablar, a ver en qué termina, a ver en qué termina. Si quieres saber en qué termina la historia de amor de Cindy y Nelson Navas, bueno digamos, Antigeny, nos vemos en el próximo video, ya regresamos.